Cortada es una obra muy intensa y muy bonita de ver porque me consta que establece la gente al público. Habla de una historia, de un tema que no te puedo contar, porque si no te contaría el final, pero que es un tema tabú muy relacionado con la maternidad y la paternidad, que ojalá se hablase más, ojalá no veáis el tema tabú para que se normalizase un poco todas las desgracias que a veces nos toca vivir. Pero digamos que lo que sí que vais a ver, eso sí te lo puedo contar, es una mujer desesperada, a borde de un ataque de nervios, muy deseosa de recuperar a su hija, porque es lo único que necesita para ser feliz, y sin ella su vida no da sentido, y el abor a una cuartada con su mejor amigo para recuperarla de su marido. Esto es lo que vais a ver al principio, ella está encerrada en su casa, agobiada, agónica, al principio, luego lo que ocurra lo sabéis cuando vais a ver. El eslogan de Aya es tu, ¿está complicado? Sí, ¿cómo? Perdona. ¿Qué harías? Yo tengo dos niñas. ¿A dónde serías capaz de llegar? Bueno, yo creo que si una mujer o padre quiere ser madre o padre, hace lo que sea, lo imposible, tratar primero de engendrarlo, que a veces no ocurre, y es como, a veces casi es como tu objetivo vital, ¿no? Si eso no llega parece que uno puede ser feliz cuando hay otros caminos, pero es casi como una necesidad, y una vez lo tienes, yo creo que tu vida se convierte en todo en torno a esa persona, es como que las prioridades cambian absolutamente, o sea, yo creo que cuando la gente dice, que tu vida cambia de la noche a la mañana radicalmente, es porque realmente la prioridad, el centro dejas de ser tú, el centro es tu hijo o tu hija, y todo va en torno a esa personita que estás aquí para criarla, que estás aquí para cuidarla, eso nos permite acabar menos tu vida, simplemente que la vas conllevando como puedes, pero el origen y el centro y el motor está ya puesto en ellos. ¿A dónde se puede llegar todo? A todo, y en esta función lo vais a ver, se puede llegar absolutamente todo, si no esperas a ver el final. Y esto, es una obra que lo he visto, es muy intensa, pero de sentimientos, pero el texto tan picado a nivel de dirección es como una obra muy, muy, con un ritmo atroz, que hace que esa intensidad no se perciba quizás tanto, porque es tal el ritmo trepidante que tiene la función, que a la gente me consta que me dice, pero ya, cuando ha terminado pensaba que íbamos 10 minutos, y dura como unos 70, entonces se agradece que dentro de la intensidad de los sentimientos no se regocija el dolor, sino que es como muy picado, es verdad que habla del dolor más intenso que puede sentir una madre, de eso habla, pero sí que está contado con mucha agilidad, y espero que con verdad. ¿Pero vivas a casa? No, yo no, si no, madre mía, qué horror, qué dolor de cabeza. Usó mi casa, es decir, yo creo que lo interesante de ser actora o actriz es poder usar tus sentimientos. Yo tengo 40 años, con 40 yo ya he tenido dolor, ira, desesperación, angustia, los sentimientos están ya, no necesariamente tiene que morirse tu madre para que puedas saber lo que es un duelo, ha podido morirse una persona muy cercana que hayas pasado un duelo horroroso. Entonces, para mí ser actora o ser actriz es darte el permiso para investigar dentro de ti, utilizar esas emociones, y cuando ya las has utilizado para el trabajo, se cierran y a casa. O sea, yo creo que a lo mejor, quizá porque son emociones superadas, por eso no me las llevo a casa, yo todo lo que haya vivido psicológicamente creo que está cerrado y superado, entonces lo que hago es recurrir al lugar donde estaban, abro la puertecita, me doy el permiso, lo utilizo, pero luego la puerta se cierra y a seguir. Al final nuestras pequeñas mierdas, como digo yo, son nuestros pequeños tesoros para trabajar también en esto. Esa es desagotada. Sí, pero como soy madre, es relativo, porque luego empieza el agotamiento de verdad. Ayer llegué a mi casa y estaba yo sola con las dos porque mi marido tenía una ocupación y las tuve que dormir a las dos, cuando el enemigo te supera el número ya es complicado. Una tiene que ir al cole, tiene que acostarse y la otra no quiere dormir, entonces creo que acabó todo el tiempo a las once y media de la noche y yo aún no había cenado, después de esta función que es súper dura, así que bueno, el cansancio relativo. Cinco y medio y uno y medio. O sea que... Pues este y medio.